Para este fin de semana en la ciudad de Angol se pronostican altas temperaturas. ¿De qué manera los angolinos se preparan para acapar el calor? Salimos a la calle y esto fue lo que nos dijeron. No, por ejemplo, haciendo los trámites temprano y después protegiéndose en la casa nomás. ¿Tomando algún juguito, alguna cervecita helada puede hacer o no? Ah, bueno, de repente estamos carburados para todo, desde corriente hasta especial. ¿Todo terreno? Todo, sí, a veces. Dentro de los próximos días se pronostica una ola de calor para la ciudad de Angol. ¿Alguna recomendación que usted le pueda entregar específicamente a las personas mayores? Sí, porque yo soy mala para el calor, pues no sé de qué manera soportarlo. Por ejemplo, ir al río, alguna idea así, salir a la piscina, tomarse algún juguito. No tenemos a dónde ir al río, así que no se puede ir al río tampoco. ¿Hacer los trámites temprano, por ejemplo? Sí, eso sí, sí. Ir a la vega, porque el día sábado estamos a la vega y para el sábado. Y el día sábado de domingo es que salen las temperaturas altas. Ir temprano, hacer los trámites temprano. Sí, temprano. ¿Esa es la recomendación que usted les entrega a la ciudadanía? Sí, que salgan temprano nomás y se protejan del sol. Yendo al río, no encuentro otra forma. ¿Quema algún juguito, alguna cervecita helada, puede ser? No, no tomo. No, jugo sí, bebida, puede ser. ¿De dónde eres tú? Santiago. ¿Allá no tienen balneario? No, allá ni nada. O sea, solo piscinas, nada más que eso. ¿Estás de vacaciones? Sí, de vacaciones. ¿Y qué te parece la temperatura que hemos tenido estos días? Agradable. ¿Sí? En comparación a Santiago, agradable. ¿40 grados se esperan para los próximos días, específicamente para este fin de semana? Sí, pero no es tanto como en Santiago, porque aquí en Mario, Santiago es más seco. Bueno, sería bien interesante salir un poco a refrescarse en sitios turísticos. Siempre es recomendable estar a la sombra, a mantener la hidratación de los miembros que están con uno, los seres queridos. Y siempre es bueno como refrescarse, salir a compartir con la familia, la recreación en lo posible, cuando el tiempo del trabajo lo permita. Y bueno, no cae mal de repente ir a alguna piscina, algún balneario. ¿Algún juguito, alguna cervecita bien helada? Preferiblemente un juguito. Sí. Sí, que es súper sano. Hablamos con Edith Venegas, quien es encargada subrogante de la Oficina Provincial de la Seremia de Salud, que nos entregó algunas recomendaciones para acapear estas altas temperaturas. Por supuesto, nosotros también estamos, digamos, con la emergencia por el tema del calor. Y dentro de todas las indicaciones que a nosotros nos han llegado es que, primero, ¿cierto?, evitar la exposición al sol. Es ponerse directamente al sol, sobre todo en los horarios desde las 11 a las 4 de la tarde. Esas son las horas como PIC donde los rayos están más directos. Eso es lo primero, evitar la exposición directa al sol. Lo segundo, ¿cierto?, la hidratación. La hidratación, tomar harto líquido, ojalá agua, bebidas que no sean con mucho azúcar y mantenerse, digamos, hidratadito. El hecho de salir, por ejemplo, a correr en horario donde el calor, donde los rayos solares están directos, hace que la transpiración sea mayor. Por lo tanto, eso va asociado a una deshidratación más rápida, más acelerada igual. Y eso también es la consecuencia, digamos, de sufrir una insolación. Diversos panoramas son los que puedes encontrar en esta temporada estival acá en la ciudad de Angol. Una de ellas es el río La Peta, que está ubicado en el centro de Angol, al final de calle Lautaro. Otra de las alternativas para disfrutar de este verano es el río La Arcadia, así como también la piscina pública municipal y también las piscinas privadas que tú puedes encontrar en la ciudad de Angol.